Hola chicos como están hoy les voy a enseñar como grabar nuestra pantalla de nuestro android en la versión 4.4 como ven acá tengo el screencast yo siempre sé utilizar esta aplicación pero en esta versión no me funciona me sale un error fatal y bueno para solucionar el simple descargaremos esta aplicación que es el screen recorder pro que lo dejaré acá abajo en la descripción y bueno para empezar necesitamos el root y también funciona para las versiones de 4 android 4.0 para adelante ok una vez que lo hayan descargado e instalado en su celular la abren y le dan a configurar y aquí en la primera opción saldrá el tipo de modelo que tenga de su celular y le dan a esa opción esto es como si fuera una configuración rápida que le van a hacer el programa para que grabe esto sin lag y sea muy estable ok ustedes escogen la opción que tenga más fps en mi caso el 34 es ahora que el video sea muy bueno ok le escoge y le dan a retroceder y para empezar a grabar le dan a esta opción ok a la derecha naranjita naranjita y voy a empezar a grabar y ya estamos grabando también me está colgando un poco lag porque estoy grabando doble vez como ven arriba ok ahora estamos grabando digamos utilizando muchas aplicaciones y todo eso como ven acá les digo que me va a hacer un error fatal fatal error y bueno una vez terminado de grabar le damos aquí esta misma esta misma aplicación y terminará de grabar ok ya se terminó de grabar ahora vamos a ver el video por qué tal quedó vamos a reproducir como ven se ve muy bien eso todavía que está grabando doble vez con el mismo programa bueno chicos eso ha sido todo adiós